Hola a todos, espero que estéis super super bien, hoy vengo con un juego nuevo que ha sido por petición de Javi, la verdad es que este tipo de juegos no me gustan más que nada porque a mi los juegos de miedo me dan mucho miedo y no suelo jugarlos, vale, en fin, pero bueno, vamos a probar, así que lo siento ya, os aviso por si chillo demasiado, lo siento a ver, eh, tripulación, aquí, comenzar partida, normal, va, a ver, yo lo pondría fácil pero venga, vamos a hacerlo normal vamos a ver, vale, 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 a ver si te descubren corre, escóndete, bueno, 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 ya poniéndome nervios no vamos a empezar, sabes informe final la nave comercial Nostromo, informa la suboficial de vuelo los demás miembros de la tripulación Kane Lambert Parker Brett Ash y el capitán Dallas han muerto la nave y el cargamento han sido destruidos debería llegar a la frontera dentro de seis semanas con un poco de suerte, las patrullas podrán recogerme ha informado Ripley última superviviente del Nostromo fin del informe fin del informe soy Samuels trabajo para la compañía es sobre tu madre creemos que la hemos encontrado, Amanda aquí tiene la voz de Rip una nave comercial la Nisidora ha recuperado lo que creemos es la unidad de registro de vuelo de la Nostromo ¿dónde? ¿dónde? a ZR Típoli ¿y qué decía? no lo sabemos la unidad fue llevada a Sebastopol una estación es material privado así que la compañía está interesada en obtenerla lo antes posible Sebastopol es un depósito de suministros de la región es un puerto franco gestionado sé lo que es está todo listo hay una nave comercial la Torrens que sale hacia allí en dos días vamos a trasladarnos vamos yo y otro ejecutivo y tú si quieres mira Ripley cuando este encargo llegó a mi mesa leí el historial del caso sé por qué estás trabajando en la región en la que desapareció la sigues buscando no es así me han permitido ofrecerte un sitio en la Torrens si decides acompañarnos tal vez así puedas pasar página bueno bueno, bueno, bueno está interesante jajaja ay, las paticas a ver ah, vale, ya me muevo yo a ver tiqui 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 vale, vale, vale espero que aquí no me salga nada raro a ver, a lo que vamos vamos me he visto esto, esto, esto que es esto se abre si ah, vale, r, jolín, soy tonta vale a ver a ver a ver esto no puede vestirse aquí uff mucho para leer, ¿no? aquí a ver si no puedes vencerles cuando vuelvas hablamos vale si no puedes vencerles ay vamos a vestirnos primero a ver esto que es para guardar partida vamos a guardar eh, si ay, donde puñetas me he visto a ver ah vale aquí pues ya me he vestido, ¿no? ¿o qué? ah, vale, objetivo completado vale, tengo un nuevo objetivo vale, 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 a ver vale, la ducha esa se viste no se ha duchado antes bueno, da igual a ver, vamos a investigar que hay por aquí ¿esto corre? ¿no o no? xixi4 ah, roughly Seleccionando las instalaciones de la Torrens. Esta nave está bien cuidada. Si te fijas, es un modelo muy parecido a... ¿La Nostromo? Sí. Clase M. Un patrón posterior, casi las mismas especificaciones. He hecho labores de ingeniería en naves como esta. Por supuesto. ¿Se ha levantado Taylor? No está acostumbrada a viajar. Puede que el hipersueño sea demasiado para ella. No la he visto. Iré a ver cómo está. Vale. Aquí no hay nada. Oh, sí, un pasillo. ¡Oh, yo qué susto, joder! ¿Es que no me salga nada aquí de cara ahora mismo? Oh, hola. Ripley no tiene nada de bueno. Si dudo mucho que todavía sea de día. Lo siento. Estoy que me muero. No sé cómo hacéis para soportar el hipersueño. ¿Te acostumbras? Casi nunca viajo tan lejos. La mayoría de ejecutivos no viajamos más allá de la máquina del café. Me sorprende que Willan Yutani mande a gente del departamento legal. La pérdida de la Nostromo y su cargamento fue un varapalo para la compañía. Es importante que averigüemos qué pasó. Cerrar el caso con un atestado del accidente concluyente agradará sobremanera a mis superiores. Lo siento. He sido bastante insensible. Ya sé que tu madre lleva desaparecida 15 años y tú... No importa. Ambas conseguiremos lo que queremos, ¿no? ¿Has visto a Samuels? Seguro que lleva horas despierto. Vale. Se han visto los objetivos... Todo el personal al puente de Mato. Nos acercamos a la estación Sebastopol. Parece que ya estamos. Vale, vale, vale. Esto es lo que... Quería yo que me llegan nuevos objetivos y no... Los completados. Eso no sé qué tengo que hacer. A ver, por favor. Por favor. Gracias. Hola. ¿Es que no me habla? Me saluda por lo menos, ¿no? A ver. ¿Qué tengo que hacer? Espero que hayáis tenido un viaje tranquilo. La Torrens está en muy buen estado para ser de la clase M, capitana. Cuando la compré estaba hecha polvo. Tardé unos cuantos años y muchos arreglos para restaurarla. Ahora se paga sola. Dijo que nos acercábamos a la estación de Sebastopol. ¿Vamos a atracar? Tengo entendido que su contacto es el Mariscal Waits, ¿no? Contactaré con Sebastopol y organizaré el aterrizaje con él. Bien. Acabemos de una vez. No se preocupe, señorita Taylor. Es rutinario. Llegamos y nos vamos. Connor, ¿cómo vamos? ISMG cargado y calibrado. Vector de aproximación fijado. Conéctame para saludarles. Canal abierto, capitana. Tiene todo el mundo su informe preliminar. Veréis la aproximación en los monitores. Vale, obtener el informe. A ver. Como no sea lo que estaba antes en la mesa de atrás. Puede ser. Vamos a ver. Esto. ¿Esto se abre? ¿Esto qué es por aquí? No sé si era por aquí. Bueno, de igual voy a mirar dónde es porque no sé dónde tengo que buscarlo. Aquí no tiene pinta, ¿no? Aquí no. Aquí no tiene pinta, no tiene pinta, no tiene pinta, no tiene pinta. No. A ver. Vamos a ver. Vamos a seguir por aquí. Vamos a seguir por aquí. Vamos a seguir por aquí. Ah, genial, genial. Y dando la vuelta aquí a la nave. ¿Podemos verla ya? Pon los monitores. La estación Sebastopol. Parece dañada. Sí, que parecen daños. Pon el 74, acerca la imagen. Parece que la zona de atraque está dañada. Ahí con la Torrens no puedo aterrizar. Aquí la nave comercial Torrens, placerente de Sinclair. Número de registro MSV 7760. Llamando a control de tráfico de Sebastopol. Llevamos a tres pasajeros en una misión de Weyland-Yutani. Ustedes poseen la unidad de registro de vuelo de la Nostromo. Solicitamos permiso para transferir a los pasajeros a puerto. Mariscal, aquí la Torrens. Repítalo. Las comunicaciones externas no funcionan. Necesitamos que mantengan un mensaje de auxilio. Las comunicaciones de la estación están muy mal. He incorporado una radio al traje de Samuels para que podamos hablar. ¿Puedo mantener la Torrens en posición durante 24 horas? Tendrá noticias nuestras mucho antes. Y con cuidado. Esta mujer pasequistiana es la que va a morir. ¡Ata preocupación! ¿Qué coño ha pasado a ti? ¡Por Dios, Ripley! ¡Lo estás haciendo muy bien, Taylor! ¡Oh, no! ¡Sale de la foto! ¡Ole de la foto! ¡Ole de la foto! ¡Ah! ¡Ole de la foto! ¡Ole de la foto! ¡No estamos! ¡Sailo! ¡Recuerda que el vuelo! ¡Uf! Problemitas. ¡Ay, cierra por si acaso! ¡No vaya a ser! ¿Me los dejáis tirados? Así que aquí nuestra amiga Ripley va y deja a sus dos compañeros. Pregunta una vez por si acaso. Y como ve que no hay respuesta, vamos para adentro no vaya a ser. Vaya, vaya. Muy mal, Ripley, muy mal, muy mal, muy mal. De momento, de momento, no hay alias. Todo está bien, todo bien. Tengo más a la serie que ahora empieza aquí lo bueno, me parece. No te quitas el cachivache este. ¡Ay, ay, ay! Escucho cositas, espero que no... Espero. Busca ayuda aquí, a los que se nos quedan en el espacio porque no se han dejado entrar. A esos le busco ayuda. A ver... A ver... A ver... Vamos a ver... Suerte de fiesta, pero he guardado tu progreso. Vale, 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 vale. Vale. No quiero ni nada. Estoy escuchando ruiditos y no me gusta nada. Vale, pero no me hagáis esto porque me desoriento, ya no sé. Atención, error de estabilidad de Sebastopol. Acudan al punto designado más cercano y esperen a la realineación de los estabilizadores orbitales. No, ¿eh? No, 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 no. Por aquí no. Vale, ¿por qué por dónde he venido? ¿Esto qué es? ¿Dónde? Uf, qué negro todo. Vale, a ver... ¿Esto qué es? Nada. Uf, le cuesta caminar aquí, ¿eh? ¿Esto qué? Vale, tengo que salir por el mismo sitio que entró. Imagino, ¿no? ¿Esto por aquí? A ver, aquí tiene pinta de... A ver... Nada. Está aquí muy oscuro y no veo nada. No, tío, no, 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 no. No sé si aquí será afuera. O algo. O algo. A ver, que no me deje... Pues si he entrado por aquí, te voy a ir por aquí. Por narices, por una puerta, sí o sí. A ver... Ah, coño, jolín. Te ha fijado todo tan negro porque no tengo linternita ni nada. Vale, 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 vale. Espero, espero que no me caiga en la cara. ¿Esto qué es? A ver, corre, hija mía. ¿Qué es esto? No me cabe. Así. A ver... Ah, muy bonito. Hoy que voy decidido a leer. Vale, pues nada. Esto creo que... A ver, para el equipo de ingeniería. Bueno, gente, supongo que ya habéis oído rumores. Ta, 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 ta. A ver. A ver. Vale. ¿Esto dónde estará dañado? Me imagino. Sí. Vale, vale, vale. ¿Hay que pasar por aquí? No, vale. Algo va a pasar seguro porque esto así está hecho para que muera ahora mismo. ¡Oh, pésalo! Sabía. Es que lo sabía. Es que lo sabía. Lo sabía y lo sabía, tío. Lo sabía. Era obvio. Era obvio. Sí, sí, sí. Vale. No es nada. Una vez... Algo para vernos por la noche. Esto servirá. Vale, ahora si me explicas cómo se usa. Mantén culparable el inventario. Vale. Vale. Ah, vale. ¿De aquí? O aquí. Ah. ¿Y cómo se usa? Vale, R. Joder. Bueno. Aunque sea lo mejor de lo mejor. Ah. Por aquí, ¿no? A ver. Vamos. Llévame. Esto no me gusta, pero nada, nada. O sea, ya puedes correr. Corre porque... Esto se está rompiendo, pero, 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 rapidísimo, ¿eh? Ah, a ver. Corre. ¿Y ahora qué? ¿Qué? A ver. Ahí va. Esta se va a acabar. Tengo toda la sensación del mundo. A ver. Es que esto te lo ponen en plan ahí, file, para que vayas hasta el final y luego no. A ver. Esto tiene pinta de puerto. Venga. Escaleros. No me dejo... ¿Qué es esto? Uuuh. Ya empezamos con el no te muevas. ¿Esto qué es? ¿Qué para qué nada? Mañana. En fin. Vamos a ver para qué son estas piezas, porque, claro. Muchos soniditos aquí. ¿What? ¿Escucho cosas? ¿Qué? ¿Hay gente aquí? Sí, un alien que te va a caer en la cara ahora mismo, ya verás. Vamos a ver. No tengo otra cosa que hacer, que... Vale, no es un ordenado de estos. Una luz. A ver. Esto está muy oscuro. Yo no tengo bengalita. No tengo nada. Me da muy mal rollo ir con la luz esta en la cara y que me salga algo de repente aquí. O... Por aquí. Estas calderitas. No funciona nada. Pero, es que aquí no funciona nada. No funciona nada. Oh. No va nada. A ver. ¿Varías veces? ¿Ya o qué? Vale. Vale, mira. Vale, pues lo vamos a dejar aquí. Ya, porque ya llevamos un ratito. Así que... Lo vamos a dejar aquí por hoy, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo. Y... Pues nada. Hasta la próxima. Chao. Chao.